hola canda players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos vídeo súper cortito vengo a hablar de dos cositas un poco interesantes la primera es que tenemos una imagen de lo que vendría a ser el próximo x suite que se filtró así que yo creo que en nada tenemos a las filtraciones así que estén muy atentos a eso y vengo hablar también de la colaboración porque aún no se sabe cuándo sale la colaboración de spy family pero si tenemos lo que va a contener no tenemos mucha información si se ve el rostro creo de un de uno de los personajes pero bueno yo les voy a mostrar la información que tenemos es un poco escasa pero como me están preguntando muchísimo en los comentarios sobre esta colaboración les vengo a traer esta info así que nada chicos vídeo cortito así que vamos comentando bueno primero que les voy a mostrarle esta imagen chicos de el caballo del caballo volador con el traje x suite y la imagen del traje también así va a ser al parecer estos imágenes in game como ven no son imágenes de una portada de algo así como de la portada de cuando está por salir el traje o cosas así esto es in game solamente falta que se filtre el traje como tal para poder ver sus niveles y todas estas cositas simplemente quería mostrarles esta imagen porque de verdad se ve muy bueno pero no sé a qué nivel está en la imagen como vemos en una de las fotos se ve como que tiene el león y un brazo como de fuego no sé si ese será el nivel final pero bueno no sé yo creo que si ese nivel final porque esa es la estatua tipo de como de el monumento o la estatua del personaje entonces obviamente está en su nivel máximo y así que por eso creo que ese va a ser el nivel final del traje dicho eso déjenme los comentarios que opinan de este traje que sale como en dos semanitas cuando tengamos toda la información completa para tener vídeo en el canal pasando a lo de spy family chicos ya sabemos que estas son las skins de la colaboración o al menos dos de ellas porque porque al parecer por aparecer no está confirmado hay muchas más cosas incluso hay una skin de laboratorio de esta misma colaboración chicos así que vamos a ver qué onda acá vamos a pasar a ver chicos el contenido y lo único que se puede ver chicos es el rostro que estamos viendo ahí que ustedes me dirán si es de alguno de los personajes yo creo que sí que es de uno de los personajes si se parece o no al personaje que representa creo que ustedes me lo dejen en los comentarios y básicamente acá tenemos el rostro del otro personaje así que tenemos sólo eso chicos es como que alguno no me cuadra es si en los trajes porque los trajes no lo podemos ver pero si en la parte de la cabeza va a estar separada del traje o va a ser todo uno y eso no me queda muy claro la verdad pero bueno pasando al otro tenemos una mochila creo que es una mochila de la colección o no aunque creo que no me parece que no luego tenemos bueno vamos a tener un deslizador los dos trajes obviamente ya que tenemos algunas cosas más como lo que creo que es un casco o no sé luego tenemos esta tarjetita acá tenemos otra cosita que no dice que es tenemos un avatar que está bastante lindo y tenemos un vehículo un paracaídas otro bueno todos creo que son los rostros y tenemos dos emotes chicos acá tenemos estos dos emotes ahí lo estamos viendo bastante interesante luego tenemos uno más que ahora lo vamos a pasar a ver mientras vemos nuevamente este mote que está bastante bonito luego tenemos este de acá chicos que creo que está ahí un poquito cuidado hay algo que no se ve y lo que puede ser que no se vea es el arma de laboratorio chicos porque acá tenemos un arma que al parecer va a ser un sartén tenemos ahí forma básica efecto de ataque y mensaje de eliminación va a ser una skin bastante básica a lo mejor no sea un sartén sea lo que se ve en el emote que es como un machete y se ve en el mensaje eso no lo había visto así que ojo vamos a tener una especie de machete o espada o algo de esos chicos de laboratorio y obviamente de la colaboración así que bueno lo mínimo que podemos ver es voy a llamar el mensaje de eliminación y bueno chicos como no hay nada filtrado tan completamente es porque aún no va a salir o por ahora no tenemos la fecha exacta o todavía no falta tanto para que salga así que nada chicos en cuanto tenga más información sobre esto lo van a tener acá en el canal simplemente quería traerles esto un adelanto porque me están preguntando mucho de que cuando sale que va a ver que esto que el otro y bueno acá más o menos le traigo la poca información que teníamos así que nada chicos dejen los materios su opinión sobre esto y nada me despido bye bye no 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 no